Placer saludarle a usted y a todas las personas que siguen esta cadera. Nosotros queremos denunciar al ministro de gobierno, Carlos Rubio, y al ministro de seguridad pública, Alexis Petancur, quienes mantienen privado de poder ver a sus abogados incomunicados en el centro penitenciario El Renacer. La situación es dramática, ahora mismo acordonado por un contingente militar y le puedo expresar que en mis 30 años de servicio profesional no había visto algo suelejante. Esto es una situación que violenta los derechos humanos de cualquier persona, pero además de eso, incumple con lo que el Departamento de Estado le exigió a Panamá y era de que a Ricardo Martinelli a su arribo a Panamá se le hicieron un examen físico exhaustivo. A Ricardo Martinelli lo único que le hicieron fue tomar una persona arterial. Eso no es un examen médico exhaustivo. Y se le obligó al Estado panameño a que se comprometía a darle continuidad a sus enfermedades crónicas. Esta situación, naturalmente, rebasa cualquier lógica y cualquier entendimiento. Ricardo Martinelli tampoco debería estar dentro de un centro penitenciario porque quien autoriza la entrada de una persona a un centro carcelario es un juez. Ricardo Martinelli no está detenido. Ricardo Martinelli está dentro del periodo de las 48 horas para acudir a la Corte a una audiencia de control de legalidad. En esa audiencia de control de legalidad es la que se va a determinar si se le aplica o no alguna medida cautelar a Ricardo Martinelli. Entonces, ninguna persona, ninguna persona por ley debe estar en una cárcel si un juez no lo ha dictado de esa manera. Ahora, nosotros estamos de ver si se nos da la oportunidad de hablar con nuestros representados. Nosotros estuvimos durante un año asistiéndolo en el Centro Federal de Detención de Miami con la edad muy rigurosa de las disciplinas carcelarias y, sin embargo, nunca se nos pidió ver a Ricardo Martinelli. Siempre tuvimos amplia libertad para verlo durante las horas que quisiéramos, durante todo el día. Sin embargo, aquí en la República de Panamá, el presidente Juan Carlos Varela, antes de salir para Rusia, aparentemente ha dado las instrucciones a estos dos ministros y se mantiene en forma de incomunicación. Fíjense, estábamos viendo reciente un comunicado del propio Colegio de Abogados de Panamá que está exigiendo que se diriman los procesos contra el expresidente Ricardo Martinelli de forma pública. ¿Qué estaría entonces pasando en este caso, además de esos intereses políticos que usted acaba de describir? Mire, en efecto, el Colegio Nacional de Abogados ha emitido un fuerte pronunciamiento por el disgusto ciudadano que ha ocasionado en que a Ricardo Martinelli sus abogados no pueden ver. Este es motivado que el presidente y la directiva del Colegio Nacional de Abogados emitan un fuerte pronunciamiento, un fuerte comunicado en donde deploran la violación a las garantías fundamentales de Ricardo Martinelli y de cualquier persona que esté en una situación como esta. Es inaudito. Nosotros vivimos con la dictadura militar de 1968 a 1925. Hoy día son los militares los que le dan órdenes a los civiles. Han tomado un gran control en la República de Panamá los militares y se han adueñado de ministerios y de instituciones que deben estar atentadas con civiles. Pero nosotros nunca fuimos informados por la canciller Isabel de Saimalo a dónde iba a llegar Ricardo Martinelli. Todo eso se ocultó. Todo eso se mantuvo en secreto. No hubo manera de que nosotros supiéramos a dónde lo iban a llevar para dar la sustancia legal desde el momento en que él llegaba a Panamá. Porque recuerde algo, cuando la Corte Suprema detiene la detención de Ricardo Martinelli y lo hace con fines de extradición, cuando Martinelli llega a Panamá culmina el fin de la extradición. Y siempre que la ley dice que 48 horas es un acto de control de legalidad que se lleva a cabo en la Corte para determinar si se le fija o no una medida de cancelar o una medida restrictiva de la libertad. En consecuencia, en consecuencia, estamos frente a un atropello. La canciller de la República, a través de los canales diplomáticos, solicitó al Departamento de Estado que le trajeran a Ricardo Martinelli a Panamá un vestido de preso. Jamás, en Panamá, en todo el país de Europa, venir vestido de preso. En primer lugar. En segundo lugar, todas las tradiciones organizadas en vuelos comerciales. Juan Carlos Varela tenía que exhibir los cuatro fuegos, mostrarlo, guiarlo e intratarlo. De eso se trataba esto. Por eso es que ahora la ciencia de la noche parte entonces para Rusia satisfecho de todos los canales. Bueno, muchas gracias, doctor Citón. Gracias por la información de confirmar la situación que se está en estos momentos registrando con la llegada del ex presidente Ricardo Martinelli entonces a enfrentar la justicia en Panamá. Recuerden que también hemos visto el desarrollo del último boletín del Colegio de Abogados que ha emitido un comunicado en donde está pidiendo que todos los procedimientos sean de forma transparente y pública en lo que se refiere al caso de Ricardo Martinelli y sus investigaciones.